¿No? No, para mí sí puede picar, para vos no... No, para mí no. Dale, vamos a poner un poco de ganas que están filmando. Está bien, va. Por lo menos lo pasé muy bien. No, no puedo pasar nada, sí. No va. Vamos a jugar por algo, dale. A 10. ¿A 10? Sí, no. No va a ser. Iba fuera. ¿Cómo? Iba fuera. Mira. Mira vos. No. 1-1. No, no. Sí, buenísimo. 2-1. No, no. 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 Opa. 4-2. No, no. No. No, no. No. No, no. Buenísimo, eso lo subo a todos lados, hermano. 7-2 No, 7-3 ¿Está bien con 2 o está 3? 2 ¡Fuera! 8-3 Faltó fuerza Fuerza a la derecha 8-4 8-5 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!